Messi anda hablando de Cristiano Ronaldo y de qué manera. Cuenta, cuenta. Nos llegan informes que en una entrevista del astro del fútbol argentino dijo que nunca podrá ser amigo de su archirrival, el pinfollo de Cristiano Ronaldo, porque no conviven y solamente se ven en las canchas o en las entregas de premios. Además, agregó que la rivalidad que existe es por culpa de los medios de prensa. El continente asiático ha tenido un especial protagonismo. María Pumlater aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.